El patrimonio natural Hoy en el mundo existen diversas iniciativas tendientes a proteger el patrimonio natural contiguo a grandes ciudades. Pero son pocas aquellas que han abordado esta misión a través de una agrupación de municipios cercanos al área, como expresión del querer de la comunidad. En Santiago de Chile, la cordillera de los Andes se levanta imponente, acogiendo en su interior un ecosistema mediterráneo único en este lugar del planeta. El matorral y bosque esclerófilo, calificado a nivel mundial como de alta prioridad para la conservación, por el nivel de endemismo de las casi 500 especies de flora y fauna propias de estas montañas. Para el contrafuerte cordillerano de Santiago, los desafíos de la conservación no son menores, teniendo en cuenta su proximidad a la ciudad de 6 millones de habitantes, la tenencia privada de la tierra y la falta de una regulación específica en torno al lugar. El desafío de conservar y proteger este lugar fue el que llevó a 7 municipios del sector oriente de Santiago, agrupados en PROTEGE, a buscar apoyo más allá de las fronteras locales, al Fondo para el Medio Ambiente Mundial, el cual en su visión de la conservación mundial decidió apoyar este proyecto. PROTEGE Nace como una expresión concreta de la comunidad local de querer proteger su entorno natural. Su objetivo es claro, rescatar como un patrimonio natural la precordillera de Santiago y habilitar un parque natural para la ciudad. A tres años de recibir el apoyo del Fondo para el Medio Ambiente Mundial, muchos son los resultados obtenidos que permiten consolidar la visión de parque. La tarea de proteger este lugar nos llevó a enfrentar su protección desde una perspectiva multidisciplinaria. Hemos desarrollado, entre otras actividades, un plan maestro de manejo y conservación de la precordillera, senderos e infraestructura para la conservación, un marco legal y acuerdos con propietarios e instituciones, una estrategia de educación ambiental. El gran desafío era poner de manifiesto en las personas, propietarios e instituciones la importancia de conservar este lugar. Hemos logrado acuerdos institucionales con instituciones del Estado, privados, propietarios, ONGs y universidades. Y otros están por venir. Entonces es muy importante, uno como particular no puede conservar algo particularmente teniendo tanta gente al lado que quieren gozar de aire limpio, que quieren gozar de caminar, salir de los departamentos, gozar un poco el fin de semana. Yo creo que la idea es muy buena de ello, compartir, pero de una forma correcta. Significa ese compromiso que todos los que estamos trabajando... Al mismo tiempo se hizo necesario un marco regulatorio que guiara la expansión de la ciudad en esta área y creara una zona de transición entre la ciudad y la cordillera, donde los propietarios puedan desarrollar sus proyectos en armonía con los objetivos del parque. Dentro de esta zona de transición quedó enmarcado el Sendero de Chile, iniciativa del gobierno a través de la cual se podrá recorrer a pie todo el parque y gran parte de Chile en forma transversal. El Sendero de Chile también es una respuesta de Chile a cómo preservamos esto. Cuando con tanto orgullo Fernando nos dice, y junto con hacer el Sendero, aquí se han plantado 30.000 árboles. En este sector es que la reforestación es parte de nuestra tarea que tenemos cada uno de nosotros. Y por lo tanto, a través del Sendero, el esfuerzo que estamos haciendo, la convocatoria a las distintas entidades, como las que veo aquí, estos jóvenes para quienes el Sendero mañana va a ser una realidad y que se les enseña entonces el amor a la naturaleza, el amor a lo que somos capaces de heredar y de preservar para las generaciones futuras. El desarrollo de un plan maestro de manejo y conservación, que guíe las futuras intervenciones sobre el territorio, fue fundamental para darle consistencia técnica a la conservación de este lugar. Se desarrollaron experiencias de reforestación, control de erosión, se abrieron senderos y señalética, que guíe las lentillas, que guíe las ventanas. Se inventarió la flora y la fauna. Lo más probable es que chilla, el zorro chico. El grande como que está más en boca. Para reconocer la especie hay que descubrir la distancia entre el ano y la punta de la cola. El que tiene... No se ha estudiado. Es muy importante estudiar esta especie porque sabemos muy, muy poco de la viscacha. Se ha estudiado un poco al sur de Perú, pero es una situación más distinta. Se habilitarán dos centros de educación ambiental. Un centro de información y administración. Y refugios de montaña. Todo con el fin de ir ordenando y posibilitando el uso del parque para los habitantes de la ciudad. Sabemos que la sustentabilidad de un proyecto ambiental depende en gran medida de la educación de los presentes y futuros usuarios. Por eso se llevó adelante un programa de educación ambiental que permitiera conocer y valorar este territorio especialmente para los niños. Se dice que es un árbol que pertenece a nuestras montañas de la precordillera y es una especie muy característica del bosque siempre verde, del bosque esclerófilo que es el bosque que está acá en la cordillera. Muy bien. Por el ambiente y por salir de esa cosa de allá de Uruguay. El cerco antiguamente lo tenían para que la gente no pasara. Este terreno no podía entrar la gente y conocer este parque bonito. Pero ahora nosotros podemos, podemos entrar y conocer todo lo que... Abrir un sendero es abrir un parque y sabemos que eso implica impactos y que los habitantes de Santiago no están del todo preparados para hacer uso de estas áreas. Nuestra estrategia entonces ha sido mantener su difusión con un perfil más bien bajo. Esperando que su uso vaya aumentando poco a poco con una normativa clara, infraestructura adecuada, sistemas de protección y vigilancia y programas de educación e información. A través de este video hemos querido agradecer a todas aquellas personas e instituciones que han creído en PROTEGE y animamos a quienes se sientan llamados a seguir aportando y luchando por esta iniciativa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.